¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la verga! ¡A quién aventaron! ¡Al muerto! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¿Se quedó allá? Espérate Sí, se quedó allá Arturo, grabá Grabá, grabá Tú puedes Voy por la cosa del sonido Aquí está, aquí está Aquí está No, no, no ¡No me dejen! Voy a abrir esta mierda, eh No la habias No la habias, güey Es que va a estar ahí No, no, no mames Cierra la puta puerta, güey Ya se muerto ¿No olvida nada? ¡Ah, Silvio! ¡Mames, güey! Ya, mejor quédate muerto ¿Y si hacemos como que uno de nosotros se despide? ¡Qué pendejo! Y si no De uno de nosotros muerto ¿Es Role extraer? ¡No! Se supone que puede pasar eso Pero nos dio el dinero No, no hizo el video O sea, no No, era buenísimo Era muy bueno ¿A quién se le buggeó el brazo? Ah, es otra zona ahora ¡Hala, verga! ¿Qué pedo con la Alemania nazi? No sé quién está grabando Yo Espérate, ya hice la ayuda No, ok, ok Ustedes no saben ¿Qué hice? Se grabó el pito Ahora sí no hay nada de nada Graba eso, güey Para que cuando sea algún monstruo ¡Ah! ¡No mames, no mames, no mames! ¿De qué hablas, güey? No hay nada ¿Qué es eso? ¡Viene algo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Por qué me están cogiendo esta madre? ¡Ayúdenme! ¡Sigue a vivo! ¡Kitsuri sigue a vivo! ¡Oh, fuck! ¡No mames! ¡Se lo llevó a morir, güey! Güey, me agarró la puta araña ¡No mames! Güey, no puede ser posible Que no hayan visto Cómo se llevaron al Kitsune Un slime se lo llevó Por toda la zona de atrás, güey Me agarró dos veces No, pues con razón Se daña, güey Si le metes el putazo Contra la mesa ¡Mételo! ¿Ya? ¿Están temprano? ¿Ya? ¡No, no, no! ¡No hay ganada! ¡No, no, no! Ya ves Así es ese contenido Oye Si está bugueado el micrófono ¡Ah! Está bugueadísimo Está bugueadísimo Déjalo, güey Déjalo, ya Está bugueadísimo ¡No, será! No se preocupen Yo tengo más huevos Que Bachoco No, no la ves ¡Ah! ¡Chiga tu madre, Silvio! Siempre me matan a mí primero ¡Ew! Si habíamos sido novias Una verdad No Kitsune, no te preocupes, güey Yo te voy a proteger ¿Por la puerta o por... No, por acá Vamos por acá No sé, güey ¿Para dónde le damos? Hasta yo me dormí de grabar esta madre Es pedazos Es pedazos Es pedazos Es pedazos Aquí está Aquí está El gusero, el gusero Digo, el caracol Es amado ¡Quítate! ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Cuidado con los laces Que tienes atrás No mames No mames Estamos atorados ¡Pácalado, pácalado, 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 pácalado! No sé pa' dónde vamos, güey, chile ¿Y el de la cámara? No sé No sé ¿Quién es que hagan? ¡Vámonos! 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 Te está siguiendo este güey Vámonos pa'l otro lado Silvia Silvia ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Kitsune! 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 ¡Ah! ¡No mames! Si hubieran grabado ese pinche monstruo Hubiera sido lo mejor ¡Ay, ay, ay! ¿Los capas? Si es por aquí no quieren nos matar Ahorita les van a salir los monstruos entonces, güey Si tienen todo violo de la cámara ¿Los capas para acá? No sé, güey Ya se perdieron, güey ¡Hola, virgo! ¡Me fui! ¡A la verga! ¡Lobo! ¡Sígueme a Silvio, güey! Güey, si encontra... O sea, si nos morimos Si encontramos una gaba Cámara, güey, Silvia ¡Aaah! ¡Cámara! Ok Pues bien Pero es que no habrá nada ¡Ay, voy rápido al baño! ¿Seguirá bien? Va ¿Seguirá bien? ¡No! ¡Mi oxígeno! ¡No! ¡Vale a verga! ¡Perdimos el video! Adiós Adiós